Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, quien se pronunció fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considera que el planeta se encuentra al borde de la Tercera Guerra Mundial debido a la estupidez de su sucesor de la Casa Blanca, Joe Biden, de esta situación y exigió que se dé una salida pacífica por el bien del mundo. Es la del expresidente Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, quien durante un mítin en Arizona alertó de una posible Tercera Guerra Mundial e indicó que se debe exigir la negociación inmediata de un final pacífico de ese conflicto. Asimismo, Trump culpó de la situación al actual mandatario Joe Biden, a quien le dio duros calificativos, por cierto, por no entender nada, según expresó. Biden manifestó que el mundo afronta la mayor perspectiva de Amarguedón por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. El expresidente de Estados Unidos indicó que debemos exigir la negociación inmediata de un fin pacífico a la guerra en Ucrania o terminaremos en la Tercera Guerra Mundial, advirtió Trump el 9 de octubre durante un mítin del partido republicano en la ciudad de Mesa, Arizona. Nunca hemos tenido una guerra como esta y todo se debe a la gente estúpida que no entiende nada, indicó. Trump hizo estos comentarios después de que la semana pasada el mandatario de Estados Unidos manifestara que el mundo afronta hoy la mayor perspectiva de un armagedón. Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba en el año de 1962. Biden hizo estas declaraciones a raíz de las advertencias de su homólogo ruso Vladimir Putin, que utilizaría todos los medios de su alcance para defender a Rusia. Posteriormente, desde la Casa Blanca afirmaron que Washington no dispone de datos que demuestren que Moscú planea usar sus armas nucleares. ¿Tú qué opinas amigos? ¿Habrá guerra? ¿Se va a agudizar más esta situación entre Rusia y Ucrania? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis, Kama. Tupananchis. ¡Gracias!